Dios suyo, ¿sustiene usted que el mal está en todos los lugares, en todas las especies, y que no se trata, en contra de lo que piensa la gente, de una malformación circunstancial, ni de un accidente, que forma parte de la naturaleza del hombre? Es una de... a mí me gusta. Sí. ¿Eso significa que no podemos erradicar el mal en nuestra sociedad? Yo siempre, que soy cristiano, por cierto, y todavía voy a misa con cuatro viejecitas, pero todavía voy a misa los domingos, quiero dejar claro que yo tengo un pensamiento cristiano de la vida, por lo tanto, para mí el mal y el bien son importantes, para otros no, el relativismo moral, etc. El mal existe, es evidente, pero el Padre Nuestro, que es la oración típica del cristianismo, acaba diciendo, no acaba diciendo, y perdón, y líbranos del mal, no acaba diciendo, líbranos del maligno o del malo, y yo que he estado toda mi vida viendo asesinos, criminales, violadores, etc., yo veo conductas, no veo personas, veo conductas, por lo tanto, el mal, el mal es como una especie, para mí, de energía negativa, que invade al individuo, y el individuo obra mal. No sé si me he explicado, esto es un poco complejo, o sea, yo creo que el mal existe, pero como un ente aparte, que vehicula al ser humano, y éste actúa mal. Entonces, me siento, yo cuando me he sentado con un etarra, con un grapo, o con un narcotraficante, yo veo delante un sujeto que ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño, pero cuando hablo con él, y hablo con esa persona, siempre hay una justificación, la lucha terrorista es la lucha contra el Estado, el narcotraficante dice, yo no quiero que nadie se drogue, pero de algo hay que vivir, y todo el mundo lo justifica, el mal es una cosa más metafísica. Pero hay un patrón, es decir, se podría identificar en el ser humano, en la gente que nos rodea, al malo de pequeño, es decir, en la infancia hay unos patrones de conducta o físicos, no voy a decir como el hombroso, las cejas, cito al hombroso porque cuando yo estudié derecho me acuerdo del hombroso. Sí, 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 el humo delincuente, el hombre que nace malo. Que nace malo. ¿Se puede identificar quién, o familiares, o...? Definitivamente, el hombre no nace malo. Cuando a ti te dan un bebé de cinco días en brazos, tú no puedes decir que ese bebé va a ser malo. De ninguna manera. El bebé ese es una plastelina que se va modelando con el paso de los años. Lo que sí es cierto es que ya Valerio, que era un emperador romano de hace dos mil años, decía que cuando dos matan a alguien y no se sabe quién es el que lo ha matado, el más feo es el que lo ha matado. Y yo digo, ostras, imagínate, eres el más feo y... O sea, hay algo que se percibe a lo largo de la historia de que hay alguna actividad que está más pegada a determinados sujetos. Pero yo no creo que el mal se nace con él. El mal va entrando en esa persona por lo que sea. Por vivencias, influencias, familia, mal rollo, o a veces por trastornos también, o por drogas, alcohol, etc. Es mi opinión.